Los fans vieron más de la cuenta en la imagen navideña a William Levy y Elizabeth Gutiérrez foto, Getty Images Elizabeth Gutiérrez encendió Instagram cuando publicó una foto con su esposo William Levy. El trabajo de mamá y papá ya terminó, Santa ya se fue, escribió la que fuera protagonista de, el rostro de Analia. En la imagen, la actriz aparece reposando su cabeza en el regazo del cubano y las críticas de algunos seguidores no vieron esto bien. Foto vulgar, me sentía avergonzada, opinó una seguidora. Esa es la foto de una mujer que se dice ser madre de familia, muy vulgar, otra fan escribió en portugués. Es una foto de mal gusto, para mí personalmente, escribió otra seguidora. Con todo respeto para mostrar su amor el uno por el otro, no tienen que mostrar esa posición en la foto, comentó otra seguidora. Aunque no todos los comentarios fueron negativos y algunos fans salieron a defender a la pareja por la imagen. Muy bonita foto. La gente siempre critica, no se preocupen. Las críticas son de los envidiosos, nunca vas a quedar bien con la gente, escribió la fan. Me encantó esa foto, bello su matrimonio y yo no le veo nada de mal a esa foto, otra seguidora anotó. Buen descanso y buen sitio para reposar tu linda cabecita. Buen descanso y buen sitio para reposar tu linda cabecita.